Ya comenzó el volcápsil. Este camión ni entrega ni recoge carga en Florida, en apoyo a los latinos y al abuso que tienen los broques sobre ese estado. Es el sentir de decenas de camioneros en todo el país que se han solidarizado con los inmigrantes y documentados a través de redes sociales como TikTok. El transporte de carga pesada y liviana, dentro y fuera de los 67 condados de Florida, en rechazo a la ley anti-migrante como la catalogan activistas, promovida por los republicanos y firmada por el gobernador Ron de Santis. Si nos sacaron a los inmigrantes, vamos a darlos sin carga, para que aprendan y que el pueblo se les bote para la calle, para que vean lo que es bueno, coño. Para que aprendan a meterse con nosotros los inmigrantes, esto es un país de inmigrantes. El boicot de transporte estaba previsto para la entrada en vigencia de la polémica normativa el próximo 1 de julio, pero de acuerdo con declaraciones de Joel Barrera, el líder de camioneros de TAS USA, la protesta ya comenzó y se pondrá peor en los próximos días. Ya comenzó el boicot, se está asegurándose que no entre cargas a la Florida y se está trabajando duro en eso. Cero cargas a la Florida, lo mismo sacar que entregar cargas a la Florida. El sindicalista advierte que las consecuencias de la decisión tomada por el gobernador de Santis ya se sienten en el estado. Este boicot por parte de camioneros al estado de la Florida se pudiera ver afectado incluso la cadena de suministros. No sé de dónde salió esta idea, pero perjudica muchísimo a la economía, a los precios del comercio, cómo se va a poner a toda la fruta, a toda la industria, todo esto se va a poner terrible, no va a haber carga para los camioneros, porque si no están los emigrantes no hay carga para los camioneros, esto se va a poner peor. De por sí la Florida nunca ha sido muy buena para conseguir cargas, imagínense ahora, el produce nunca le ha fallado a los camioneros, a la industria de rife, ahora se va a poner mucho peor. Barrera asegura que el llamado a unirse a la protesta se ha extendido a otros estados. Bien feo, me parece que debiera ese hombre recapacitar y hacer algo, sé que es un gran gobernador, pero ha cometido un grave error, un grave error, sin los emigrantes aquí no podemos, es el ser. Los campesinos aquí, ejemplo, en Jonte, se han visto muy afectados. Además los camioneros plantean junto a otras organizaciones defensoras de los hispanos a llegar a un día sin inmigrantes. Siempre están poniendo los políticos el pie encima de la media clase. Es muy bonito desde el castillo ordenal, pero ¿sabes qué? Nosotros, la media clase, somos los que más trabajamos en este país, en esta nación. Me parece injusto lo que están haciendo con estas personas indocumentadas. Me parece que son seres humanos y ellos también fueron indocumentados, otros que están en este país, que hoy por hoy son supuestamente americanos, legítimos, ellos también son emigrantes. El camionero dice que en particular si hay una emergencia y él tiene que montar a cualquier persona, sin importar si es indocumentado o no en su camión, para llevarla a la Florida por cualquier emergencia, lo va a hacer, sin temor a las consecuencias de la ley, la cual cataloga como inhumana. Entonces, ¿de qué manera le vamos a ayudar a una persona? ¿Le tendremos que pedir documentos antes de montarlo al carro, aunque tenga una emergencia, como un parto, una herida? Me parece injusto esto, esto no va a trabajar, no va a trabajar. Un día indocumentado en los Estados Unidos afecta a la nación, afecta a la economía. Esto está mal, está mal. Reportando desde Orlando, Florida, para Mundo Now, Carlos Moreno.